listo buscaremos la manera de resolver este problema hasta el momento tenemos una excepción no such element exception con el mensaje unable to locate element no es capaz de encontrar un elemento a partir de esta expresión y vamos hacia la página a ver, clic derecho, inspect colocaré esto en modo maximizado aquí nos dice que no hay coincidencia bueno y si solamente le indicamos que busque tampoco de que manera se puede buscar aquí porque puedo colocar esta expresión digamos row y si, o sea, está utilizando está utilizando este selector css este también viene a ser un selector css se me ocurre, pienso en lo siguiente a ver, aquí dame el equivalente a este selector css en expat que es otra forma de seleccionar de buscar elementos en un árbol en un documento html listo entonces dame la expresión en en selenium python para que quede más explícita básicamente es esta la expresión pero pero aquí ya está básicamente es find element este método existía en en selenium en versiones anteriores a a la versión 4 de selenium escribamos aquí necesito la misma expresión pero utilizando los nuevos métodos de selenium versión 4 versión 4 vale entendido con selenium 4 el enfoque recomendado es usar la api by que es la que estamos utilizando actualmente copiemos la expresión y nos dirigimos hacia el código reemplazamos aquí listo y a ver actualizamos control r fahrenheit for five one ahí la búsqueda ya se está efectuando cerraré esto lo podemos cerrar esta es la nueva ventana pero no se ingresa el texto nuevamente el mensaje porque no funciona porque no lo encuentra ya se ya se que hacer clic derecho tan y copiaré el código html copy vaya aquí está la opción css selector input engine touch ah estas son todas las clases no lo había visto de esa manera ya ah pero es que las clases aparecen pero cuando el elemento se explora a ver entremos a librería nacional listo clic derecho inspect ahí ya aparece el elemento como tal ya se que hacer ya se que hacer voy a presionar control u aquí no me aparece el código ya que esto se genera de forma dinámica con el framework angular no hay problema entonces refresquemos clic derecho o aquí en la lupita inspect y por aquí está debe estar el control un poquito más arriba aquí expandimos y ahí está el input on topship ah genial entonces utilicemos estas clases escribamos a esto encontrar el elemento input con las clases y entre comillas escribimos esto perfecto listo entonces refrescamos ok empieza la búsqueda esperemos a que responda el navegador a ver que suerte tenemos ahora parece que no parece que no esto también se trata de dice aquí it's not reachable by keyboard vaya y si antes le damos un clic porque aquí me está diciendo it's not reachable by keyboard es un elemento que no se puede interactuar con el cual no podemos interactuar vaya copio hasta aquí y le preguntamos a nuestro amigo chatjpt en selenium estoy experimentando el siguiente mensaje de error esperemos por el resultado la excepción element not interactable exception indica que el elemento que intentas interactuar no está listo para recibir interacciones del teclado o del ratón hay varias razones que sea un elemento oculto el elemento está fuera de la vista hay otro elemento encima el elemento no está completamente cargado aquí nos ofrece esta estas opciones dice espera que el elemento sea interactuable para esperar bueno soluciones esta sería la primera intentemos agregar el click sobre ese elemento punto yo quiero mirar algo por aquí debe aparecer el elemento aquí se imprime aquí da el elemento como tal hagamos click sobre él intentemos de nuevo la búsqueda ok acá está la ventana del navegador tampoco vaya que diantre el mensaje el mensaje que dice form could not be scrolling to view y si intentamos con la otra solución desplaza el elemento a la vista execute script scroll y la cuarta es intentemos esto parece bastante chévere el elemento es q listo ok repetimos la búsqueda ok acá está la ventana del navegador como tal nada nada como el press message element is not reachable by keyboard que diantre el cambio será que este el inválido o sea tendríamos que hacer clic sobre él tiene que tocarse librería nacional hagamos lo siguiente para observar un comportamiento aquí está el input y dice que tiene ng-bristing quiere decir que no ha sido tocado tan que va a pasar ahora este este elemento copiaré todo esto que tanto se copió algo se movió clic derecho en la lupa este es el input tan entonces este control cuando le de clic aquí tengamos muy en cuenta tal cual como está ahora el elemento lo puedo copiar clic derecho copy inner html no hay html básicamente necesito copiar el elemento como tal aquí está es todo esto ahora toquemos el elemento aparece a ver clic derecho aparece el mismo copio y pego acá a ver que está cambiando pristine form control ahí aparentemente es no este acá dice un touch pero luego se convierte tiene esta propiedad tiene form control form search tiene pristine invalid y en lugar de un touch tiene touch es decir que ya hicimos clic ahí entonces intentemos de esta manera sobre el podemos hacer clic como estaba antes voy a intentarlo de esta manera tiene su maña esta parte encontrar el elemento input con las clases la expresión esta expresión es distinta a esta básicamente porque antes era a un touch aún no hemos hecho clic en el hacemos clic y luego ya debería ser este elemento sobre el que necesitamos interactuar listo tan que imprima digamos q1 así y acá sería q2 básicamente estoy reutilizando la variable por eso coloco q1 y q2 vayamos al navegador buscamos por aquí está la ventana del navegador nada ahí ya hay error busquemos en que línea es demuestra esto en este mismo archivo 153 vaya 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 y si bueno y si hacemos lo siguiente de que manera podríamos llegar a este control si encontráramos esta lupa así con el tabulador voy a refrescar la página digamos que encontremos este enlace el debe tener un nombre específico es y entonces tenemos que saber donde está el cursor aquí están como podemos supervisar como podemos supervisar encontrar este elemento como tal ahí que con el mismo enviando cuantos tabuladores a ver refresquemos la página ya estamos dentro de la página presiono una dos tres cuatro cinco van cinco pulsaciones de tabulador seis siete ocho nueve diez once doce trece trece veces cambiemos esto listo esto lo dejamos así y aquí porque el error fue en la línea no este archivo no en la 153 entonces cambiemos esto un poco escribamos pulsar trece veces la tecla tab listo y que luego ya encuentre el elemento como tal podemos cerrar esto vamos aquí refrescamos buscar ok nada y alcanzó a hacer algo ahí ya terminó o ha ocurrido otro elemento aquí supone que ya encontró este elemento o sea que que ya pasó la prueba que coloca ahí el tabulador existe una manera existirá un habrá algún modo de llegar a este campo y ahí donde está el cursor enviar un texto a ver quiero verificar que efectivamente esto funcione que el mismo coloque ahí el cursor vamos a la página realicemos este intento y dejamos hasta ahí listo tan 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 enter ahí está la página no voy a mover nada el teclado no está con interacción ni el mouse hasta ahí llego entonces estando ahí en donde está el cursor del teclado es donde escribiremos el texto efectuemos un commit del avance que tenemos hasta este punto o de los intentos tabulación para llegar al elemento de búsqueda al campo de búsqueda quiero decir de búsqueda de búsqueda de búsqueda de búsqueda